Al igual que otras películas del género y diversos proyectos sobre Spidey, The Amazing Spider-Man 2 contó con múltiples errores de continuidad y producción, algo lógico para una cinta de semejantes proporciones donde no se cuidan tanto este tipo de detalles. En el siguiente video te muestro 10 errores que tal vez, solo tal vez no notaste. Durante la graduación vemos a Peter acercarse a la tía May y ponerse su mochila sobre su hombro derecho, la escena continúa y sigue bajo el mismo hombro, sin embargo cuando llega Gwen y toman la foto, esta cambia a los dos hombros, para después entre un corto y otro la mochila vuelve a estar solo en el mismo hombro derecho. La siguiente no es un error de continuidad, solo es pura lógica, mientras Spiderman pelea contra Electro logramos ver como restaura la energía uniendo 4 imponentes cables de corriente, el problema es que une todos lo que hubiera generado un tremendo cortocircuito que habría dejado a la ciudad en la penumbra durante días, no puedes simplemente unir cables a lo loco mi buen Spidey, nunca lo intenten en casa. Cuando la sheriff de lavado, bueno la tía May, cuestiona a Peter por pintar la ropa al momento de lavarla, le entrega un sandwich en el cual se logra asomar una lechuga extrema, pero un plano más tarde toda esta lechuga desaparece como por arte de magia. Siguiendo en la cocina de los parkers, durante The Amazing Spider-Man podemos ver claramente que el refrigerador está justo a un lado de este cuarto de lavado, pero en The Amazing Spider-Man 2 el refrigerador ha cambiado de lugar y ahora tenemos una estufa en su lugar. Mientras escuchamos de fondo a Phillip Phillips, vemos el problema de Peter para tener los audífonos puestos justo como en la primera película, ya que de un plano a otro cambian de posición, en la cama se le cae el audífono izquierdo, pero al levantarse lo trae puesto e inclusive vemos como se lo quita. Sé que cuando Emma Stone sale a cuadro nadie puede poner atención más que a sus hermosos ojos, pero justo en este discurso podemos darnos cuenta como de una toma a otra logran desaparecer dos barcos que justo pasaban detrás de ella. Este es otro error que no es de continuidad, nuevamente la lógica de la película falla, y es que cuando Spidey logra salvar al plutonio colgado de una telaraña a un poste, Alexei lo toma como si nada, demostrando que la telaraña no es tan fuerte como aparenta, pero justo unos segundos más tarde, Spider-Man lo sujete con la misma telaraña y este no puede soltarse. Entonces la gran pregunta es, ¿la telaraña es fácil o difícil de romper? Max Dillon es un hombre muy extraño y nos hacen creer que tiene los dientes separados mediante un material negro que cubre su diente, algo que se nota visiblemente, de hecho cuando abre el refrigerador para sacar su pastel, se logra ver un reflejo de la luz en este material negro. Sin duda la escena más importante es la muerte de Gwen, más de uno lloró acá, pero si ponemos atención, varios engranes caen durante la pelea con Harry, inclusive cuando van cayendo se logran ver varias piezas alrededor de la telaraña, pero oh sorpresa, justo cuando ambos están en el piso, hay apenas un poco de basura alrededor, todo cuidadosamente puesto para no estropear el plano. Durante toda la película vemos las apariciones del Capitán Stacy, obra de la culpa que tiene Peter con él y Gwen, pero hacia el final logramos verle reflejado en los ojos de Spider-Man, algo que definitivamente no debería ocurrir puesto que estas imágenes no son reales, solo existen en la cabeza de Peter, por lo tanto no debería tener reflejo alguno. Te invito a que me digas en los comentarios que otros errores has encontrado en la película y que tanto te gusta de Amazing Spider-Man 2, recuerda suscribirte al canal, revisar todos los videos en él y seguirme en mis redes sociales para estar en contacto. Te hablo a tu amistoso vecino Rafatos, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.